Polari, Polari, Ewi, dile a Kogito, y saque la macantobia bimbo, que te coge Manu Manu y el nebito. Escute que te compre, que no te conozca, ahora camínala que ando con la roca. Hoy te toca, hoy te toca, pero yo no quiero infradera, 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 y la reventé, se reventó, se a nuestro te reglo, se le explotó. Damelo a él, damelo. La reventé, se reventó, se a nuestro te reglo, se le explotó. La reventé, sí, la reventé, ella se explotó, sí, se reventó. Mami, si tú quieres yo te espanto, ente. Mami, si tú quieres yo te espanto, ente. Me gusta la Polari, que ande con Emanuel, me gusta la Coquito, que ande con Michel. Sí, sí, el negrito, mira, se llama Renier. Oye, y le hago mandancia, ¿por qué es San Miguel? Mam, mam. Ay, wah, 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 wah. La reventé, se reventó, se a nuestro te reglo, se le explotó. Damelo a él, eh, dámelo. La reventé, se reventó, se a nuestro te reglo, se le explotó. No, 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 no. Mami, me escondo el Remy. Rrr. Demetifazo a la Cine. Rrr. Te vi con todas las notas musicales. Mira. Me dijo, vuélpame la reverencia. Yo le dije, tranquila, que yo no ando solo. Ando con un tubo que te hace boom, boom. 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 Ando con un tubo que te hace boom, boom. Ah, boom. De la comandancia, seguimos haciendo resistencia. No necesitas competencia. Porque estamos hechos por la ciencia. Coche, en China no sé que es algo, man. El pelo sano nunca manda el pelo de raza. Dice que si play contra él, soy yo solo contra el mundo. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. La reventé. Se reventó. En tu cerebro se le explotó. Y ahora, que esto es la pista, mi chamaco. Y ahora, que esto es la pista, mi chamaco. Que le conozco que tenés talento. Pero nosotros lo tenés todo hace rato, boom. Ay, no, 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 no. La reventé. Se reventó. Pensando en tu cerebro se le explotó. Dámelo a él. Dámelo. Mira. Oh. Me arrepenté. Se reventó. En tu cerebro se le explotó. Volar y no hay más na. Que win no hay más na. Comito no hay más na. Querido no hay más na. Contigo no hay más na. A los Manu no hay más na. Mi zona no hay más na. Que le pregunten a su cura quién es su papá. ¿Quién es su papá? No hay más na. No hay más na. No hay más na. No hay más na. Gracias.